Hola amigos, vuelvo otra vez, que como siempre parece que me quiere llamar todo el mundo. Lo dicho, vuestras energías para hacer un ritual, incluso para manifestar, las tenéis que tener bien, bien, miradme, aquí, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, a lo más, a lo más alto, lo más alto. Tenéis que estar en lo más, no podéis estar abajo con el autoconcepto por el suelo, no podéis estar desesperadas ni con apego, o sea, no, vamos a trabajar eso, por favor, aparte de que nos va bien para nosotros mismos, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo, si no, ¿cómo creéis que os funcione algún ritual? Nos van a funcionar, yo os los puedo hacer, claro que yo os los voy a hacer, yo os los voy a hacer, os funcionará, pero a la que vuelva, 2, 3, 4, 5 días, si vuestra energía sigue siendo la misma y transmitís lo mismo, esa persona se va a ir, yo te puedo hacer 5, 10, 15, 20, los que tú quieras, pero tienes que cambiar esa energía, es muy importante que la cambiéis, muy, muy, muy importante, sobre todo, trabajar el autoconcepto, la desconfianza, el apego, esa persona si quiere estar contigo, va a estar contigo, está contigo por voluntad propia, por voluntad propia, que la quieres manifestar, si me parece perfecto y maravilloso, incluso la puedes hasta moldear si quieres, si hay algo que no te gusta de él, manifiéstalo, trabájalo, pero por favor, primero nosotros, yo, tú, él, todos, el autoconcepto es muy, muy, muy importante, porque si no, no hacemos nada, no hacemos nada, para trabajar el autoconcepto, son unos días, unos días, cuando te venga un flash, quita, yo lo hago snacks, fuera, y me pongo a pensar en otra cosa, y si no lo que hago es, llevo los cascos con música, y voy con música, o que me relaja, incluso con afirmaciones que me he grabado yo misma, ya os he dejado estos pequeños tips, está muy bien que escuches afirmaciones de otra persona, pero lo suyo es que tu cabeza las escuche con tu voz, porque penetran más rápido, y es más rápido, pero sobre todo, paz y mucha confianza en vosotros mismos, todos valemos muchísimo, todos, todos somos únicos, somos especiales, somos seres de luz, valemos muchísimo, lo dicho, que luego subo un volteo, para darle la vuelta a la situación que, no os gusta la vuelta que tenéis, la situación que tenéis, le damos la vuelta, y luego vamos a hacer un endulzamiento, ahora mismo, en 5 minutos, me pongo a ello, vale, nos vemos en un ratito.